El transporte lacustre que cubre la ruta San Jorge-Moyogalpa reporta baja afluencia de usuarios que viajan hacia la isla de Ometepe, según empresarios. Aseguran además que se están tomando las medidas de precaución necesarias para evitar contagios de coronavirus. Desde la semana pasada, como desde miércoles, para esta fecha hemos sufrido una baja bastante notable con respecto a la demanda de pasajeros en los ferries. Con decirte que las embarcaciones tienen la capacidad de 240 pasajeros y nosotros estamos viajando con 5, 8, 10, cuando máximo 20 pasajeros por viaje. O sea, este es un impacto que afecta bastante al transportista lacustre. Las reservaciones que manejábamos para Semana Santa pues fueron canceladas en totalidad por los turistas y los que venían a veranear a la isla de Ometepe cancelaron su espacio de vehículo y su visita a la isla. Hay hoteles que han cerrado su operación en restaurante aquí en la isla debido a que el turismo se bajó al 0% totalmente. Exponen que debido a la situación del país se ha tenido que reducir el número de viajes de los ferries. Hemos decidido, nosotros y los demás transportistas acuáticos, pues, disminuir los viajes de entre San Jorge y la isla de Ometepe. Hay transportistas que hacen dos viajes redondos y están realizando uno. Nosotros hacemos siete viajes redondos y vamos a realizar cuatro viajes redondos. Saliendo de Moyo Galpa a las seis de la mañana, a las nueve de la mañana, a las doce y media de la tarde y a las cuatro y media de la tarde. Saliendo de San Jorge a las siete y cuarenta y cinco, a las diez y media de la mañana, a las dos y media y a las cinco y cuarenta y cinco de la tarde. En teoría, estos meses deberían ser la temporada más alta del transporte lacustre. Marcos Medina, Noticias 12.